Este es el informe de veeduría presentado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ejecutado por personas autorizadas por dicha organización. Para el martes de la mañana se tenía prevista la socialización, pero la actividad fue suspendida. En las afueras de la Cámara de Comercio, cientos de taxistas ejecutivos. Querían conocer detalles del informe. Entonces, ya eso se hizo ordenanza, ya se terminó. La vez anterior los señores de participación ciudadana hicieron lo mismo. Ya son hace seis meses. Entonces, nosotros fuimos, asistimos a la oficina y que es lo que nos manifestó la señora jefe de ahí, que ella no sabía nada. Era cuestión de algún señor que estaba, un coordinador que estaba actuando por cuenta propia de él. Entonces, cualquier cosa que pase, que salga de participación, tiene que pasar por mí, dijo. Una serie de denuncias, anomalías e impugnaciones se presentan en el informe a cerca de 200 personas que tuvieron acceso al cupo para elaborar como taxistas ejecutivos. La principal denuncia se relaciona a la inaccesibilidad de documentación pertinente para elaborar el informe de veeduría. En el Consejo de Participación nos hemos quedado sorprendidos de la serie de falencias y de la total y absoluta falta de colaboración para entregar información a la veeduría para que su trabajo de vigilancia y de fiscalización, que es un derecho de los ciudadanos que organizan cualquier veeduría en cualquier asunto, se pueda realizar. Al analizar el documento, representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tomarán decisiones para corroborar las denuncias incluidas en el informe. Una de ellas se refiere a su entrega a la unidad de admisión y orientación jurídica. Una es enviar este informe a investigación en la unidad de admisión y orientación jurídica para que se realicen las investigaciones respectivas. Uno de los hechos más escandalosos que denuncian los veedores en sus propias palabras es que el proceso se cerró en el mes de mayo del año anterior, pero inexplicablemente en el mes de diciembre se vuelven a asignar 15 cupos. Ramiro Chacón, por su parte, anunció que dicho informe debió presentarse luego de su ejecución en seis meses. Además, señaló que hubo cambios en la directiva del grupo de veedores encargados de realizar el proyecto. De parte del director, asimismo, como nos hicieron llegar el primer pedido, que nos haga llegar el segundo conocimiento de que es el nuevo coordinador. Entonces, no volvió a aparecer. Lo interesante de este proceso es que la ley determina plazos. Y el plazo para presentar el informe por parte de esta veeduría era seis meses. Pasaron esos seis meses y no se presentó. O sea, no podemos ahora aparecer en tiempos electorales y decir, a ver, después de un año y medio aquí tengo el informe. Chacón aseguró que el ente al que el proceso de asignación de cupos se sometió ya entregó una serie de observaciones. Se trata de la Contraloría General del Estado. Nosotros ya fuimos intervenidos por la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado ya hizo su informe, ya hizo sus recomendaciones. Y el Consejo Municipal ya las acató a esas recomendaciones. Entonces, yo creo que esto es intentar aprovecharse de esa gente que realmente se le está generando unas falsas expectativas y eso yo lo considero miserable. En el informe se incluye como escandaloso el ingreso de 15 personas que obtuvieron el cupo en el mes de diciembre de 2012, luego de siete meses de culminarse el proceso. Chacón adujó que se refiere a la entrega de cupos para personas con algún tipo de discapacidad. Así lo exime la ley. ¿Dónde estuvo el error? Que no eran ellos con capacidades especiales. Hay que decirlo todo como es. La ley contempla en su artículo 17 que, la ley de discapacidades, que si yo estoy a cargo de una persona con discapacidad, tengo el mismo derecho que la persona con discapacidad. Chacón finalizó señalando que el informe no tiene carácter técnico. Usted verá que es pura retórica. No estamos hablando de un informe técnico, sino de retórica. Me dice, no he tenido colaboración, pero ¿por qué? Si nunca se nos notifica que el señor ha sido nombrado como coordinador. A la anterior que se le entregó toda la información. Entonces yo creo que ese es un problema. Primero, interno. Por su parte, taxistas ejecutivos señalaron que el proceso culminó y que no es necesario incluir tintes políticos en el tema. Les pedimos a todos los señores mucha pena por los compañeros que se quedaron al comienzo del proceso, pero ya nosotros ya no podemos hacer más nada al respecto. Entonces no estaría bien que ahora por las políticas que ellos quieran boricotear este proceso, lo que se hizo. Con imágenes de Diego Martínez de Ñibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.